Fue algo fabuloso, una experiencia bien enriquecedora. ¡Saludos a Puerto Rico! Estás buscando tu libertad financiera. Yestre y extorsión. Hola, mi nombre es Jorge, vengo de Colombia. Mi primera vez en Puerto Rico y la verdad me siento muy feliz. Estoy muy agradecido. Y mi invitación a cualquiera que vea esto es que conoce a su belleza. Y nada, que tomen riesgos si quieren resultados grandes en su vida y extraordinarios. Un espectáculo de altura. Excelente, realmente el conocimiento que se brinda va más allá de lo que es Forrest. Me resultó de mucho aprendizaje, es una experiencia única. Súper brutal, súper emocionante, llena de información. Realmente impresionante, le he sacado un proyecto increíble. Increíble, una experiencia única. Es espectacular, nos aprende muchísimo. Si ustedes quieren estar en una mujer posición económica de la que se encuentran en este momento, esta es la oportunidad que en J-Trade lo van a ayudar.